Primero, gracias a todos. Buenos días. Creo que vamos a cumplir con una obligación que tenemos todos los que participamos en el Ejecutivo y principalmente mi persona, como intendente, así que también agradezco que estemos todos presentes, estemos juntos acá con la presencia y podamos llegar de esta manera a gran parte de la comunidad, para que sepa y tenga transparencia y claridad sobre los hechos vertidos por aconsejarle a Isar y distintos medios, así que en relación a eso voy a proceder a explicarle a la señora aconsejar por qué de la firma de estos decretos. Primero que nada, el primer decreto, por lo mejor no vamos a hacer referencia, va a ser la decisión de los servidores, para el Departamento de Monetización y la Secretaría de Cine. En el marco de la emergencia y de la conservación de los datos y de la complejidad que tiene el sistema de guardar estos datos y en esta dificultad que se presentó en su momento, es que se accionó de forma inmediata, ya que se guardaron todas las instancias para poder conservar y hacer un proceso proceso de manera normal de compra. Dentro de los considerandos de este decreto, voy a tomar este experimento de leerlo, está marcada la compra bajo la ley 241, artículo 64, inciso C, y la necesidad generalmente, bueno, de la adquisición de nuevos equipos debido a la ruptura de uno de los servidores, tengo las características, se las voy a dar en el momento que identifique los presupuestos, del Departamento de Monetización y Municipal. Considerando que en dichos servidores se realizaban los backup de gran parte de las áreas municipales, que también se encontraban colocadas en el servidor, las carpetas con la documentación digital de las oficinas de empleo y tránsito, así como los vuelos de dron compartidos de la provincia para el sector de Catastro, que tal equipo también arrojaba el sistema informático de la Dirección de Recursos Humanos que utiliza para el control de horario del personal municipal, que si bien se pudo pasar los discos y la control guardado agarrar a un servidor idéntico, el cual también se utilizaba para realizar backup, este último quedó sobrepasado en cuanto a espacio de guardado, como así también a nivel de procesamiento de datos. Que para poder completar los servicios de copia de seguridad se cuenta con otro servidor, Cisco, que también excedió la capacidad de guardado, que en dichas sobrecargas en estos servidores generará un colapso de los sistemas en los próximos días. 2. Que en la localidad existe un único proveedor representante del equipo necesario y que los servidores, con las características necesarias, los podemos adquirir en el local con corred y la entrega sería inmediata. 3. Que le impide esa necesidad de contar con los servidores atenta contra la llamada licitación, que existe en la carta veránica, de acuerdo a un artículo que lo reglamenta, dado la imposibilidad de cumplir con los tiempos demandados por ésta, se cumple con lo exigido por la ley provincial 2141 en su artículo número 64, inciso 6. Que de vital importancia, contar con el respaldo de seguridad de datos almacenados, así como también la optimización de la velocidad de los procesos. 2. En este marco y convencido de la necesidad de urgencia, nosotros accedimos a firmar el decreto, lo único son, para la adquisición justamente de estos dos servidores. 2. Los dos servidores, si bien manifestó un costo total de 17.000. 17.387.488. Quiero detallar, como para que tengamos presente también, y poder demostrar, y hablar sobre la transparencia, que se ha robado un expediente, el cual también creo que lo han solicitado y se les fue otorgado en su momento oportuno, como para que tengan conocimiento de cómo se inició el proceso. Se tiene un presupuesto y se busca quien esté disponible en su momento para salvar esta situación. Cada servidor tiene un valor de 4.694.524.07 centavos. Se compraron dos servidores. Esos son de un total de 9.389.041. Los servidores vienen acompañados de otros elementos para poder brindar el servicio. serían dos módulos de memoria. Cada módulo sale de 113.994.56 centavos. 8 unidades de disco rígido, 535.999.27. 2 unidades fuente de alta tensión, 343.009 pesos. Y un subsistema de disco, 2 unidades de subsistema de disco, que salen de 1.175.228 pesos. Esos son de un total de 17.397.436. Los presupuestos fueron solicitados y se optó por la compra de un comerciante local, que lo tenía a disposición y así poder salvar esta situación en la emergencia que nos encontramos. Siempre que uno toma una decisión va a ser ingresa. En el buen sentido y siempre con la convicción de que va a resolver la situación es un problema que tiene en el momento que ocurra. Y con esto quiero dejar en claro que la transparencia está demostrada dentro de lo que se dice. 2 presupuestos, hay 3 presupuestos, algunos proveedores que tenían los nuevos. Hay otros proveedores que tenían los servidores un poco más caros. Y bueno, y hoy tenemos acá los dos servidores y si salen de situación emergente, es un momento y el tiempo que necesitamos resolver. Eso con respecto a los servidores. Dentro de la disposición de los arrancadores, que es el otro decreto firmado, los arrancadores fueron una acción y creo que todos deben recordar el temporal del 20 de junio, para ponernos un poco en contexto de las situaciones que nos mostramos. Y una necesidad imperiosa que se movió en ese momento, por el colapso en el sistema eléctrico, porque también creo que ahí motiva todo esto, como el momento que pasamos con respecto a la negrevencia climática. Nosotros tuvimos fuertes de luz prolongados. Teníamos que brindar, y esto es una obligación de este ministro y de todos y cada uno de nosotros, brindar el servicio de agua correspondiente a todos los vecinos de la localidad. Nos mostramos también dentro de ese marco, con la falla de uno de los arrancadores del contigo del FH, por el cual tuvimos que iniciar una adquisición de estos arrancadores. que se dañaron los arrancadores que accionan a la bomba del FH de los bombeos 4.8.9, produciendo una gaja linchada de la bomba 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 de la bomba. Que además de satisfacer la demanda binaria que se produce actualmente del servicio, es necesario enfrentar la demanda excedente que se produce en la temporada envergada. Que a esto se le suma una emergencia climática que generó cortes de luz, generando inestabilidad en la potencia eléctrica, sumando a la ruptura de los arrancadores que llevan un funcionamiento de más de 10 años. Que debido a la urgencia de restablecer el servicio correctamente, se debe a tener dos arrancadores nuevos a la ruptura. Que la imperiosa necesidad del correcto funcionamiento de los bombeos atenta contra el llamado a la licitación. Bueno, ese es un argumento que uno lo expone dentro del decreto, por los pasos a seguir dentro de lo que nos pide la Carta Reina. Dado la imposibilidad de cumplir los tiempos de mandado a poderes, que se cumple con lo exigido bajo la ley 2141, artículo 164, en 616, uno mismo considerando que el artículo y el decreto anterior. Que es obligación primordial e inerutible del Estado Municipal garantizar el recurso de la voluntad de los casos sanitarios. Cada arrancador tiene un costo de 4.937.530 pesos por el servicio. Adquirimos dos arrancadores. Con esto nosotros tendríamos prácticamente asegurado el suministro de agua a una gran parte de la población de Michalamo. En ese momento, la urgencia se da justamente porque se terminó dañando uno y había más repasado. Y dejamos a otro sin arrancador. Por eso se adquieren los dos arrancadores. Ahí, el tiempo de entrega de cada arrancador son entre 30 y 90 años. Ante la necesidad de que ellos los adquirieron en forma inmediata, nosotros sacamos el decreto para afectar los fondos y poderlos activar. Pero sí, nos encontramos con esa sorpresa. ¿Cómo la subsanamos? Con un arrancador usado y sacado de un bombeo parchado. Nosotros, el arrancador, hoy no debemos saber un contenido recíptico, el arrancador. Y así tengo que ser recíptico. Claro, hace alrededor de una semana más o menos. Una semana más. La urgencia la teníamos en ese momento. Hoy tenemos un arrancador. Y tal vez lo sé que en esa semana o en el transcurso, en la semana que viene, llega el otro arrancador. Son piezas importadas que desconocíamos realmente, que no las podemos importar en el mercado. Con respecto al decreto 1877, que es la decisión de también la transferencia. También habíamos gestionado la compra. Y lamentablemente, bueno, eso sí no tuvimos que dar de baja. Porque la persona que tenía que darlo en el presupuesto, o sea, en cerrar la decisión del área, no se encontraba dentro de él. No se encontraba en el área. Y esto, se encontraba en el área, se encontraba en el exterior. Y esto, lamentablemente, bueno, nos llevó a un proceso de espera, al cual, me digo, se lo da al decreto por otro lado. Y esperaremos a poder obtener esta autorización del Consejo Tribunal, porque es un tablero de transferencia que nos proveemos solamente una empresa. La empresa es el palmero, los grupos y los propios. Y justamente, al no tener otro productor, vamos a tener que solicitar el Consejo Tribunal de Autorización para poder acceder a la compra de servicio. Es decir, el terreno de transferencia, en realidad, lo que nos permite a nosotros es que en cada corte de electricidad pueda accionarse y seguir el bloqueo funcionando. Al eso activa el grupo electrógeno, y al activar el grupo electrógeno, sigue funcionando el bloqueo por más cortes de electricidad. O sea, en medio del temporal, con un pronóstico no muy favorable, nosotros creímos que era realmente profundo tenerlo y no tener que depender de ir y prender un grupo electrónico. Porque desde ahí, lo que primó fue aprender la situación en la que estábamos pasando, y allí había una culpa de esta falta de comunicación con respecto del nivel antes. Y no haber iniciado el proceso administrativo para haber revalidado las compras de estos servidores, porque no podríamos haber hecho tranquilamente en ese momento. Y bueno, ahí sí, tuvimos una omisión, de la cual me tengo que entrar, y en esto quiere ser muy claro, muy prioridad, y en la cobertura bajo la ley de 1991, consideré que estábamos cubiertos en la parte financiera. Pero sí, me hago cargo de la omisión, y es algo que, lógicamente, no vamos a poder pasar, y esta es una dirección que tengo con todos mis secretarios hacia abajo. Porque cada misión, porque cada misión, o inacción, de uno de ellos, directamente lo va a repetir en mi persona. Así que, en este sentido, sí les pido disculpas, porque fue una misión que no la tuvimos presente, le llevó a votar.